Yo creo que el tango merece una revisita. Esto no significa ponerse en una situación melancólica. Todo lo pasado fue mejor y el lagrimón. Simplemente revisitar aquellas músicas que son fundantes y que yo creo que han sido lo que ha construido una identidad. Creo que la ciudad está necesitando una música que la represente. Ahora ya la licuación es tan poderosa que ya no hay nada que la represente. Y no voy a decir que yo soy el que la va a representar, pero sí por lo menos quiero intentar esto, ¿sabes? ¿Cuánto de Luis Alberto Espineta en esa música no está de caro, no están aquellos museos bardi? Yo creo que hay que tener otra lectura de estas cosas y menos prejuicio de compartimentación. Lo cual no significa la promiscuidad. Hagamos cualquier cosa con cualquiera, porque eso tampoco lleva a ninguna situación buena, ¿no? El sincretismo no es una mala palabra. De hecho, el idioma en que estamos hablando vos y yo ahora no es quechua ni maya. Este es español. O sea, reaccionamos a una condición colonizada. No digo que sea maravilloso ser colonizado. Digo, ¿qué hacemos con esa colonización? ¿Qué hacemos con esa cultura que de alguna manera nos preñó y nos dirigió hacia un lugar? ¿Cómo con eso mismo podemos ser nosotros mismos? Esto no solamente es un fenómeno del tango, es un fenómeno del jazz también, pero de todos los géneros, del bolero, de la bossanoma, del flamenco. Digo, como que han dado lo que tenían que dar, como que son obras concluidas, son libros terminados, pinturas concluidas. Tendríamos que disfrutar de ellas y al lado tenemos una hoja en blanco que llenar. Esa es nuestra responsabilidad. Alimentarse de eso para generar una nueva cosa. Lo que pasa es que la sociedad no nos está dando el estímulo para una nueva cosa. Nos está quitando el estímulo. Este es un problema. Es un problema. Existen como costumbres, como amaneramientos, pero un hecho cultural genuino que sea representativo de un grupo social ya no existe como tal y la globalización es un claro socio de esa destrucción. Incorporo las tecnologías a duras penas, como puedo, hago cosas, me manejo, tengo gente que me ayuda. La pregunta que tengo que subyace y que puedo hacértela en voz baja para que nadie se entere, es ¿tan necesarias son o, en todo caso, nos harán más felices? Esa pregunta de si el hombre será más feliz con esa tecnología es la que me sigo haciendo. Y, en todo caso, podría haber otra pregunta. ¿Qué es la felicidad? En un mundo tan tecnificado y hacia la tecnología, el hombre cada vez es más dañino, más agresivo, más autista, menos cooperativo, más competitivo. Es curioso esto, ¿no? Esto nos debería hacer pensar si estamos en la senda correcta. Insisto, no estoy descalificando la tecnología porque uso un reloj y prendo el fuego para hacer el matejocio de mi casa. Sin embargo, cierto acondicionamiento que la tecnología nos pone me parece que nos lleva a un terreno complicado.